Déjate llevar De esa pregunta que te hace sin responder Dejé dentro de ti esta la respuesta para saber Tú eres el que decide el camino a correr Muchas cosas buenas y malas líes bien Que tu futuro se forma a base de decisiones Y queremos alegrarte con estas canciones Y ahí estás tú Tú Y ahí estás tú Tú Y es que yo canto porque a mí me gusta cantar También tú bailas porque a ti te gusta bailar Tú Y es que yo canto porque a ti te gusta escuchar Es que yo canto porque así se puede bailar Tú Y ahí estás tú Y a mí me gusta como bailas Tú Tú bailas, tú bailas Y ahí estás tú Tú Y a mí me gusta como te mueves Tú 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 ¡Va a bailar!